El ayuntamiento es el nivel 3 y dice que a todas las demás se lo va a poner. ¿En qué se lo agató? En el ayuntamiento y en el ayuntamiento para comer se lo agató. ¿De mí no se fue esa vaina? Esta es la bota que me lo agaté aquí de comer no va y también. Voy a cargar mi clashofán de nuevo. ¿Ah? Voy a cargar mi clashofán de nuevo. Para no darse a nadie. ¿Qué carga, papi? ¿Qué va a cargar? Ya me fui abajo mierda. Si tú es que yo también te puedo. a mí ve como a príncipe, ve como 10 datos ahorita el nivel 9 eso sí, algo eso es lo más de coco, suyo oye, que yo juego un juego yo dije que tú y yo yo lo encontré ah no, que yo lo tenía siempre dice lo mismo por ahí el vuelo que te hace un peito 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 definitivamente que es enduro esta carrera joder putz y si me equivoqué mierda, me fui abajo lo mismo que hice yo me hiciste lo mismo que yo exactamente, exactamente me llevo a la puta madre lo hubiera, lo hubiera lo hubiera, lo hubiera lo hubiera, lo hubiera lo hubiera, yo hubiera lo hubiera de primero si, pasado hubiese maría tramposo, eh, maría, tú tienes algún hack por qué yo juego bien, limpio o sea, yo iba a deprimir sucio joder quite, quite, quite nooo me bajé de la moto por qué se bajó de la moto no sé qué le pasa a este loco ok maldita sea chucha mario cabrón estás caminando nooo y prueba de eso eh, eh nada, has que matarme porque caminaste ese, ese, ese ese, ese ese, ese ese prohibido si, no, pues la regla es ya solamente cuando me voy caminando pero caminaste ya la regla se tiene que aplicar jajajaja eh, ya le voy hay lo que ir tranquilo, si yo voy es bien rezagado acá mierda la puerta de fe tiene que ver con la tarjeta o con el celular con el celular la misma cuenta así raro ya terminaste mario no por qué me pregunto como que escuché la música yo también yo también la escuché que raro que salió el otro que salió el otro me desmadre la vida quiero ir a más larga miren 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 ¡Ganate!